¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, que regresa porque muchos de ustedes me han pedido en los comentarios que lo siga subiendo. Yo no tenía pensado subir una serie de este juego, pero en vista a los comentarios que me han dejado, decidí hacer este segundo gameplay, que si tiene el mismo apoyo que el primero, pues entonces trataré de seguir subiendo la serie de Naruto Shippuden según el apoyo que ustedes le den. Bien, ahorita por lo pronto, vamos a continuar la historia en el punto donde se quedó al término del directo, o sea, habíamos hecho tres misiones de... una misión de Naruto e hicimos dos de Sasuke, creo, sí, creo que hicimos dos de Sasuke y una de Naruto y no sé, vamos a continuar con la de Naruto. Vamos a continuar en este punto, que es la historia de Obito y de Kakashi cuando eran niños, niños en medio de la guerra. A ver, aquí hay una cosa que no entiendo, déjenme revisar. No, no, ya entendí, ya entendí, perdón. Yo sé que no entienden de qué carajos estoy hablando, pero bueno, son cosas mías, ya saben, yo solo me entiendo mis tonterías. Vamos a ver, supongo que saldrá la cinemática en este punto. Lo sabía. ¿Qué sabías, hombre? ¿Qué sabías? ¡No seas chismoso! Pero no quería creerlo. Ok, la que no seas chismoso. Aunque deseaba estar equivocado. Es decir, hace tiempo tú... Sí, es Obito, Kakashi, ya sabemos. Eras un héroe. Fue durante la Tercera Guerra, ninja. Una época en la que hombres y mujeres, tanto adultos como niños, cualquiera que fuera un ninja, se precipitó a la batalla. Y se partía la cara. Derramaron sangre propia y ajena. Cometieron robos y perdieron sus bienes. El círculo del odio se extendió como la pólvora sin parar. Y en medio de todo eso, se encontraban tres jóvenes muy prometedores. Ellos también eran ninjas. Se habían visto envueltos en esa terrible guerra y habían arriesgado sus vidas. ¿Cuáles jóvenes? Eran como niños de 13 años. ¿Por qué siempre llegas tan tarde? Los ninja tenemos normas. Debes ceñirte al plan. Un buen ninja se ciña las normas y las cumple al pie de la letra. Normas, normas. Solo sabes hablar de eso. ¿No sabes lo que es la compasión? Los ninja que no siguen las normas, mancillan su honor. Eso lo entiendes, ¿verdad? Vamos, vamos. Basta ya los dos. Estamos en el mismo bando. ¿Ya lo olvidaron? Rin, eres muy blanda con Obito. Hoy es un día muy importante para nosotros. Obito Uchiha. Sí, es cierto. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Ya hablaremos de eso por el camino. Yo quiero usar a... A Minato. Kakashi pasa a ser un yonin como yo. Un yonin. Nos dividiremos en dos unidades encabezadas por Kakashi y por mí. Así tendremos más posibilidades de éxito. Estamos pasando por la peor crisis de mano de obra que la aldea de la hoja haya vivido jamás. De hecho, Obito, ¿recuerdas lo que hablamos sobre hacerle un regalo a Kakashi? Yo ya le di un botiquín. Y el sensei también. Yo le di un cuchillo kunai personalizado, como el que llevo yo. ¿Y tú, Obito? Lo siento. Se me olvidó. ¿Qué? No pasa nada. Tampoco esperaba ningún regalo de tu parte. De todos modos, habría sido una porquería. Cosas que solo hubieran servido para llevar más peso encima. ¡Oye! ¡Ay, por favor! ¡No empiecen a discutir ahora! Es que, ¿qué te pasa? Ahora, dejen que repase la misión. Son conscientes de que la Tierra de la Tierra empezó una invasión contra la aldea de la hoja. La Tierra de la Tierra. Sí, se están acercando muy rápido. La Tierra de la Tierra, ok. En cuanto nos descuidemos, habrán entrado en la Tierra del Fuego. Ok, la Tierra de la Tierra. Por eso, debemos detenerlos cuanto antes. Esta vez, nuestra misión consiste en infiltrarnos en el territorio enemigo y destruir el Puente Kanabi, que forma parte de su ruta de suministros. Es decir, que tenemos que cortar la red de suministros enemiga. ¿Y tú qué vas a hacer, Sensei? Yo voy a arremeter contra ellos de frente. Y les serviré de distracción. Se las voy a partir en persona. Kakashi será su líder. Permaneceremos juntos hasta llegar a la frontera. A partir de ahí, quedarán a su suerte. ¡Entendido! Qué jóvenes, si son puros chamacos. De 13 años, 10 años. Me vieron, ¿verdad? Impresionante. Tengan cuidado, amigos. Son 20, pero es muy posible que estén utilizando el Jutsu Multiclones de Sombras. Yo me encargo. ¡Cóbreme! No tan rápido, Kakashi. Deberías retroceder. ¿Y qué pasa con lo que dijiste antes, Sensei? Hoy soy el líder. Eso significa que estoy al mando, ¿no? Son las normas. Amigos, hagan caso a lo que diga Kakashi. Y así comienza la batalla. ¡Oh, vaya! Por fin comienza la batalla. Destruye al Mahiru. Destruye bla, 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 bla. Bueno, son objetivos X que ahorita no vale la pena leer. Combates masivos. ¿Qué son los combates masivos? El combate de pandilla es un modo de combate Gandaya. Ah, no. Es un modo de combate en el que peleas contra un gran número de enemigos. Los controles básicos, movimientos, estrategias de ninjutsu son los mismos que en el modo combate libre. No podrás usar ciertas órdenes como las técnicas secretas y los poderes despertares. Así que ten cuidado. Ok. Bueno, pues... Oh, esto ya se hace como un tipo juego de rol, eh. Me simpatiza porque ya sería como un tipo juego de rol. Ok. Ya. Ya vi que sí es más o menos lo mismo, así que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! Oye, con el puro... Con el puro... Este... ¿Cómo se llama? El... El Chidori. Con el puro Chidori me los puedo echar, eh. Ve, nada más a cuántos me he hecho. A cuántos me he hecho con el puro Chidori. A ver, necesito aprender a controlarlo un poquito mejor. Ya saben ustedes que soy pésimo para jugar Naruto Shippuden. Pero bueno, trato de hacer mi mayor esfuerzo. No es un juego que yo haya jugado mucho. De hecho, el único Naruto Shippuden que he jugado es el... Creo que el Ninja Storm Revolution y el 3, creo. Son los únicos que llegué a jugar. Pero no los jugué mucho. De hecho, ni siquiera pasé sus modos historias ni nada. Simplemente hacía unos combates libres. Uno que otro combate libre. Y ya. Así que no soy demasiado bueno en este juego. Pero trato de hacer mi mayor esfuerzo partiéndosela a estos tipos. Ahorita por lo pronto lo que necesito es chakra, eh. Necesito un poco de chakra. Recargamos hasta este punto. Vamos acá. Bien. Bien. Casi no tiene clones de sombra. ¿Ok? Oh, es que estos tipos... Todos estos son puros clones. Yo pensé que eran diferentes. Pero no. Son puros clones. Quítate de ahí porque son bombas. Quítate. Bien. Bien, Kakashi. Gracias por hacerme caso. ¿Qué? ¿Por qué no hizo el Chidori? Quería que hiciera el Chidori, pero no lo hizo. ¿Muertos? ¿Muertos estos? Bien. Faltan otros por acá. Sigan lanzando sus bombas, eh. Ola de montoneros. ¿Están viendo que soy un pobre niño? ¿No te da vergüenza? No sé si este tipo no tenga honor o simplemente no le da vergüenza, ¿ok? Pero bueno. Vamos a sacar la artillería pesada. Oh, mira. Un Rasengan para que se acuerden de mí toda su vida. Uno para que se acuerden de mí. No es posible. Ya se asustaron, mira. Ya se asustaron porque vieron que soy Minato. El destello amarillo de Konoha. Soy el destello amarillo de Konoha. Y yo sí te la parto. ¿A dónde me fui? ¿Qué estoy haciendo hasta acá? Ok. Vamos, vamos a cargar el chakra. Vamos a cargar el chakra. ¿Y qué les parece si les meto un Rasengan en la carota? Y se muere. ¿Y otro Rasengan? Este no le atiné a nadie. Qué bueno, qué bueno. Kakashi, tu turno. Vamos para acá. Que me aventé el tutorial. Me aventé todo el tutorial para ver más o menos cómo se jugaba. ¿Y qué tipo de cosas podía hacer? Para agarrarle un poquito más el estilo de juego. Híjole, algo va a hacer este tipo. Y Kakashi que no se quita. Híjole. Me volví a poner donde mismo. Según yo le quería pegar al otro. Pero no. Kakashi se fue justo a donde iban a lanzar la técnica. Gracias, Kakashi. Qué listo eres. Qué inteligente, señor. Vamos, vamos. Bien. ¿Te mueres? Ese ya está a punto de morirse. Híjole, va a lanzar otra vez su técnica este. Y yo voy a cargar mi chakra mientras estos se hacen guajes ahí. ¿Listos? Y Chidori se mueren dos. Y ya nada más queda este. Somos uno contra uno. ¿Ya? Si no pudiste con todos esos, ¿qué te hace pensar que vas a poder tú solo, eh? ¿Qué te hace pensar? Ah, este es el de verdad. Ok. Este ya es el de verdad. ¡Vamos! Bien. ¡Vamos! Echarle. Eh, no me copias mis frases, Kakashi. Digo yo vamos y él dice vamos también. ¿Dónde estás? ¿Otros más? ¿De veras? Ey, 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 ey. ¿Pero qué? ¡Carajo! Pues, ¿cómo se esquiva eso, Chihuahua? Ve, ve nada más. A ver. Si ya dejas de estar. Ve cuánta vida me acaban de bajar nada más con eso, eh. Ve nada más cuánta vida. ¿Esto? Me lo estás complicando demasiado y me estás cayendo mal, eh. No me gusta que me compliquen las cosas. No me gusta que me compliquen las cosas. ¿Me oyes? Sí me estás oyendo, ¿verdad? ¿Ya se murió? Bien. Resultado de combate, eh, rango A. Bueno. Rango A creo que no está tan mal, ¿no? ¿Estás bien, Kakashi? Bien. No hay señal de que vengan refuerzos. Kakashi está agotado. Será mejor que nos retiremos y estemos todos juntos. Todo por no hacer caso al Kakashi. Estoy bien. Sí, hombre. Eso es lo que pasa por ignorar al sensei y hacer lo que te da la gana. Mira quién habla. El ninja que estaba demasiado asustado como para ayudar. No. No estaba asustado. Solo es que... Verás, me dolía la panza. La próxima vez lo haré bien. Estaba asustado. Estaba haciendo pipí atrás del arbolito. Lo que vas a hacer es poner excusas. Ustedes dos. ¡Basta! ¡Basta! Ninja, cállense. A partir de ahora tendrán que trabajar juntos para poder completar las misiones. Y ahora mismo, cada uno va por su lado. Sí, Kakashi. Las normas y el código ninja son muy importantes, pero no lo son todo. Tal como te enseñé, a veces debes adaptarte a cada situación y hacerte de la vista gorda. Y, Obito, todavía no estás preparado del todo para ser un ninja. Tu espíritu aún es débil. En pocas palabras es un cobarde. Por eso sientes miedo a la hora de enfrentarte al enemigo. Sin embargo, tengo fe en todos ustedes. Sé que podrán llevar a cabo esta misión ustedes solos. Pero... Si no son capaces de trabajar... Juntos en equipo... Y valieron caca. Fracasarán. Una última cosa antes de irme. La habilidad más importante para un ninja es el trabajo en equipo. ¿Lo entienden? Grábenselo bien, niños. Sus corazones palpitan con fuerza. Sin una visión clara. De lo que está bien y lo que está mal. Atrapados en una batalla sin salida. Los muchachos siguen adelante. Y corren tan rápido como pueden. En pocas palabras, abandonó a los tres niños solitos en el bosque que no saben trabajar en equipo y todo eso. Pero esa historia ustedes ya la saben. ¿Para qué? ¿Para qué se las cuento? Y estoy seguro que se saben esa historia de pies a cabeza también como yo. Les podría hacer spoiler de lo que sigue en la siguiente. ¿Pero para qué? ¿Para qué hacer spoiler? No, no hay necesidad de eso. Personaje del jugador. Ya tengo a Rin. Imagen de final. No sé qué. Y ya está terminada esta misión, ¿no? ¿Era de Naruto? Sí era de Naruto, ¿no? ¿Por qué no me desbloque...? Ahí está. Ya desbloquearon la que sigue. Nuevo episodio desbloqueado. Ahora disponible. El campo de batalla de los chicos. Parte 2. El campo de batalla. Híjole, aquí es donde entra la parte culminante de la historia. ¿Se dan cuenta? Es donde entra la parte culminante de la historia. Bla, bla, bla. Van a salvar a Rin porque la secuestran. Ya estoy haciéndoles spoiler, pero de todos modos ya se saben esa historia. Vamos a hacerla de una vez. Rin secuestrada y sería la última misión que haría en el episodio del día de hoy. Recuerden que si quieren más de Naruto Shippuden, que quieren que continúe con la serie. Pues, like, comentario, apoyen la serie. Y con eso. ¡Dispersense! ¡Dispersense! Y se teletransportan. Después de despedirse de Minato, el equipo de Kakashi partió hacia su destino, el Puente Kanabi. A veces discutían y a veces colaboraban, pero nunca dejaron de avanzar. Al final, unos días más tarde, con su objetivo a la vista, Los tres se tomaron un último descanso. Estaban en territorio enemigo. Podía palparse la tensión. Fue cuando... Eso... Ocurrió. ¿Qué ocurrió? No, pues qué buenas peleas, ¿eh? Puras fotitos. Viene con nosotros. Oye, ¿qué le hiciste? No te preocupes. Solo está durmiendo. No será de mucha utilidad. ¡Suéltala! Vamos, Kakashi. Debemos ir tras ellos. Oye, Kakashi. Kakashi. Si se preguntan por qué, salen puras fotitos. Bueno, ahorita les explico. Por nuestra cuenta. ¿Qué? ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. ¿Y Rin? ¿Qué pasa con Rin? Ya pensaremos luego en ella. Quieren averiguar cuál es nuestro plan. Así que no la matarán de inmediato. Deberíamos preocuparnos más por si aprenden nuestras tácticas. Para un ninja. Su misión lo es todo. Lo dice el código. ¿El código ninja? Hay cosas mucho más importantes que esa idiotez de código. ¿Y qué pasa con Rin? Es una de nuestras aliadas. Nos salvó una y otra vez con su ninjutsu médico. Siempre nos ha apoyado. Ella es... Es una amiga insustituible. Todo eso lo hizo porque era parte de la misión. Ni hablar, Kakashi. Estás bien mal. No lo comprendes. Tú no sabes lo que le ocurre a quienes rompen el código. Seguro. Es posible que los ninja... ...desprecien a quien se salta las normas. Pero ¿sabes qué? Dejar a un amigo abandonado a su suerte... ...es mucho peor. Ay. Esa no es la frase. Esa no es la frase chida. Ni siquiera se... ...le pusieron la frase bien como dice... ...los que abandonan a sus amigos son peores que basura. Son peores que la escoria. Ahí está la cuevita. Y ya vamos a pelear. ¡Brin! Está atrapada en Genjutsu. Antes de liberarla tendrás que derrotarnos. Bueno. Bueno. Pero es imposible que lo consigas. ¿Por qué? ¿Porque soy un pobre niñito? Por eso. Te prometo. Si se preguntan por qué las cinemáticas aparecen con puras imágenes y no sacan la caricatura real... ...creo... ...es una suposición. Creo que es por el copyright, ¿saben? Porque si pusieran la animación tal como está en la caricatura... ...en el anime de Naruto... ...marcaría copyright. Entonces lo hacen con puras imágenes precisamente para que puedas grabar el gameplay... ...sin tener broncas con el copyright... ...pero la música a esa sí no estoy muy seguro, ¿eh? De la música a esa sí no estoy muy seguro. Vas, vas, vas... Bien. Ya. Ya. Por lo pronto ahorita creo que a este... ...ya me lo estoy pepenando, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Qué bien! Carga el chakra bastante rápido este niño, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Otro más! Ahí estás. Oye, creo que peleo mejor con Obito que... ...que con Kakashi. Oye, sé por qué se pega en la pared. ¿Qué le pasa? ¿De qué privilegios gozas tú, eh? Vamos. ¡Así! ¡Así! Oye. Este tiene buenos combos el niño, ¿eh? ¿Ya sacó su Sharingan? Todavía ni lo saca, ¿por qué? ¿Por qué todavía no saca su Sharingan y ya anda peleando acá bien chido? Se supone que no sabe pelear este niño. Cargamos, cargamos, esquivo. Cargamos, esquivamos. Bien. ¡Bien! ¡Arrímate todo lo que quieras, hombre! Ahí te van. Otros Kunais. Bájate. Bájate de ahí. ¡Vamos! Y aquí es donde le voy a aventar el último combo de todos, ¿eh? Híjole, ¿me fui para atrás? ¡Qué tonto! Quería ir hacia adelante, pero no. Fui para atrás. Baja. Baja, anda. Anda, con toda la confianza del mundo. Te dejo que bajes, ¿eh? Bueno, pensé que con eso lo alcanzaba a matar, pero no. Con esto sí. Se muere. Se muere. ¡Oh! Tiene tres barras de sangre este tipo. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Show le pone en este mono. ¿Ya se murió? Bueno, ya lo derroté. Supongo que esta es la parte en la que llega Kahashi. ¡Taiseki! ¡Taiseki! Pobre tipo, ¿qué nombre le pusieron? Jutsu de camuflaje. Jutsu de camuflaje. No te asustes, Obito. Tranquilo. No, pues ya se la partieron. ¡Sí, tú puedes, Obito! ¡Échale ganas! Estás bien menso, pero échale ganas. ¡Tómela! ¡Para que se le quite! Y ahí es donde Kahashi agarra la onda y dice, no, sí es cierto. ¿Qué estás haciendo? No puedo abandonar a mis amigos. Bueno, no podía dejar solo a un debilucho como tú, ¿verdad? ¡Taiseki! Sus papás no lo querían. Ese pobre tipo. ¡Ahora ya somos dos! Si con Obito solito la hacía, pues con Kakashi aparte, no la van a contar estos tipos. ¿Por qué? ¡Ayúdame! Ah, pero ¿por qué él sí lo están ayudando y a mí no me ayudas? ¡Ándale, Obito, hace algo bien! ¡Vaya! ¡Vaya, Obito! ¡Oh, sí me puedo subir! ¡No sabía eso, eh! No sabía que sí me podía subir a este sitio. ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Combo completado! ¡Jole! ¡Dales, dales! ¡Bien, Obito! Tú sí sabes, eh. Vamos a cargar el chakra. De este lado. Ya se me cargó, Obito. Oye, mejor lo voy a cambiar, eh. Creo que me simpatizo un poquito más como pelea Obito. ¡Bien! Y antes de que se haga invisible. ¡Perfecto! Creo que este solo tiene una barra de vida, eh. No sé. Tengo... O de sangre. Porque luego me dicen, ¿por qué no dices sangre? Y luego, ¿por qué no dices vida? Lo digo de las dos formas. Digo sangre o vida. Cualquiera de los dos. Si digo sangre o digo vida, me refiero a lo mismo. En mis tiempos se le decía sangre, ¿sabes? Creo que toda mi generación así le llamamos. ¡Sangre! ¡Vamos! ¡Vamos, Obito! ¿Lo tienes? Estás que ardes, literal. Mira. Estás que ardes, Obito. Esa barra que está en la parte de abajo no tengo bien claro para qué es. Pero bueno. Cargamos el chakra. Y vamos, bien. Ayúdame, Kakashi. Ayúdame con tu Raikiri. Chidori. Eh, 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 eh. Uf. Uf. ¿Por qué no le estoy pegando? Pero ¿por qué no le está pegando? Se supone que sí le está pegando y no le hace nada. A ver, eh. A ver si dejas de estar de chistosito. Uf. 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 Bueno, vamos a cambiar a Kakashi ya. Basta. Basta. Eso significa que ya llegó el momento. ¿Qué vas a hacer? No sé qué hice. Pero bueno. No sé qué fue eso que hice, pero está bien. Resultados del combate. El mocoso es bastante fuerte. Kakashi. Está bien, yo me encargo. ¡Obito! Nos vemos. Uf. Eso sí duele. Kakashi. Me rajaron el ojo, idiota. ¿No estás viendo cómo voy a estar bien? Tu ojo. Aún no estoy muerto. Tú concéntrate, Obito. Me rajaron el ojo y el idiota todavía pregunto. ¿Estás bien, Kakashi? Acabaré con los dos ahora. Mis palabras siempre están vacías. Siempre acabo confiando en la ayuda de los demás. Pero aún así, hay algo... ...que no puedo permitir que sea en vano. Y se lo tuerce. Invisible. Sí, Afro. Ya te cargó. Soy un uchija. Y este supongo que ya será el último combate. ¿Saben? Yo pensé que no iba a ser tan largo... ...tan larga esta misión. Pero ya van dos combates y este es el tercero. Y espero que el último. Porque mi idea no era ser tan largo este gameplay, ¿saben? ¡Vamos! ¡Completamos el...! ¡Bien! Completito. Bien completito. ¡Uy! ¡Bien! Completito. ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Vamos! ¡Eso es sin querer! No sé cómo le hago para esquivarlos, pero los esquivo. ¡Mueres! 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 Antes de que puedas hacer cualquier cosa, ¿eh? Antes de que puedas hacer cualquier cosa. Te carga... Te carga... ¡El payasote! ¡Te carga el payasote! ¡Ve nada más! ¡Qué combinación de movimientos de ovito! ¡Estilo de fuego! ¡Chutsu bola de fuego! ¡Uf! 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 ¡Ey! ¡Pero por qué lanza tanto! ¿Por qué lanza tanto? ¿Dónde se los guarda? ¿Se los mete en la cola o qué? ¿De dónde saca tantos kunais este tipo? ¡Ey! 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 ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Ahí está! ¡Chutsu bola de fuego! ¡Cargamos! ¡Solo somos niños, pero te la andamos partiendo! ¡Que te dé vergüenza! ¡Que te dé vergüenza! Porque tal vez seamos niños, pero te andamos partiendo la cara ¡Híjole! ¡Ya le fallé! ¿Qué pasó aquí? ¿Esto qué es? ¡Ah! Ya es cinemática De pronto se empezó a mover solo ¡Bien! ¡R1! ¡Uy! Esos son los botones que más se me dificultan, ¿eh? Los de arriba ¡Híjole! La izquierda Arriba Bien Derecha Perfecto Y abajo ¡Ah no! Arriba Pensé que la siguiente sería abajo, pero no ¿Qué? 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 A ver, ¿qué botón tengo que apretar? ¡Abajo! ¡Bien! Oye, lleva cierta lógica, ¿eh? Lo aprieta hacia donde se mueve ¿Qué vas a hacer? ¡Híjole! Fallé el otro ¿Entonces que Akashi iba a fallar o qué? No sabía que también aparecían de a dos Le digo, no he jugado este El modo historia de estos juegos Y tampoco las batallas no las he jugado demasiado Que digamos Bien En pocas palabras, ¿no? Para los que lo quieren escuchar en japonés Así es Y... ¡Lo hicimos K-K-Kakashi! Lo hicimos K-K-Kakashi ¿Eh? ¿Se fijan? La combinación de letras De letras K O de sílabas K Lo hicimos K-K-Kakashi K-K-Kakashi K-Kakashi ¡Ja! ¡Y listo! ¡Adiós! Y nuestra pequeña amiguita Está a salvo Resultado de combate Rango A El primero fue Rango S ¿Qué pasó? ¿Por qué los demás salieron Rango A? ¿Quién sabe? Era para que salieran Rango S ¡Liberación! ¡Kakashi! ¡Obitu! Venimos a salvarte Rin Estás a salvo Veo que al rescatar a la rehén Bajaron la guardia ¿No creen que es un poco pronto Para relajarse? ¡Mocosos! ¡Chin! ¡Estilo de tierra! ¡Rompe piedras! ¡Chin! ¡Chin! ¡Vayan! ¡A la salida! No, pues ya valió Y se lo carga ¿Están bien? Rin Kakashi ¡Obitu! ¡No! No te molestes Es inútil, Kakashi Creo Que estoy acabado Creo que ya me cargó ¡Obitu! Ya ni le echas ganas, Kakashi Creo que ya me llevó el tren ¿Pero? ¿Por qué? Porque estoy hecho caca ¿No ves que me aplastó una piedrota? ¡Obitu! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Maldición! ¿Por qué? Si te hubiera hecho caso antes Cuando me dijiste que fuéramos a buscar a Rin Esto nunca habría pasado La neta no, Kakashi Tuviste la culpa Vaya líder ¡Vaya Joni! ¡Estoy hecho! Sí Se me olvidaba ¡Ja, ja, ja! Nunca Te di un regalo Para celebrar Que te habías convertido en Joni ¿Por qué le ponen esa musiquita? No le pongan esa musiquita En el regalo adecuado Y Se me acaba De ocurrir No Te preocupes No sirve para nada Hacerlo Quiero Que tengas Mi Sharingan Vámonos ¿Qué tal? ¿Qué regalote? Me da igual Lo que digan los de casa Eres Un Joni Increíble Te Lo digo muy en serio Toma esto por favor Ahora voy a morir Pero Seré uno de tus ojos Veré que me depara el futuro Y así Es como Kakashi Consigue su Sharingan Para los que no lo sepan Que yo creo que Que todos lo saben Yo creo que todos los que están viendo este gameplay Ya lo saben Así consiguió su Sharingan Y ahora le toca desquitarse De los que le partieron El ojo Y que mataron a Obito Bueno Mataron entre comillas Kakashi Apúrate Ve junto a Rin Y váyanse Vienen Más refuerzos Pero Obito Vamos ¡Vamos! Váyanse Y déjenme aquí abandonado Andenles Uy Ve nada más Cuánto soldado Es hilo de tierra Terremoto Rápido Rin Que si no te mueres Tú también ¿Eh? Bien Y ahí se queda Obito Solito Solito Y aplastado En una piedra No me callo Yo sé que ya los fastidié Porque quieren que me calle Pero no puedo Esa música No me deja Pero nunca logré Confesarle a Rin Lo que siento Olvidé checar Ojalá Me hubiera podido quedar Durante más tiempo Olvidé checar Si se puede quitar la música O bajarle el volumen Al mínimo Para que no se escuche tanto Porque suena demasiado Y eso es malo ¿Saben? O sea No lo hago por molestar Sino porque Me puede marcar copyright Maldición Kakashi Protege A Rin Maldición Voy a pelear Diablos 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 Vamos Y ya se acabó O voy a tener que pelear Contra todos ellos Estoy Muerto No creo que se acabó Espera Esto es Veo que estás despierto Sensei ¿Por qué? Este kunai Es un marcador Para mi técnica De transporte ¿Qué pasa Con los enemigos? Me encargué De ellos ¿Qué hay de Rin? ¿Dónde está Rin? Siento no haber Llegado A través de la música Me lleva Kakashi Rin Me lo contó todo Y así es la historia Señores Y si sigo hablando Porque está la música Este interminable conflicto Llegó a su fin Después de cobrar Las vidas De muchos Ninja Anónimos Y al mismo tiempo Grabó los nombres De varios héroes En la historia De los Ninja La batalla Del puente Kanabi Ese día En la aldea De la hoja Nacieron dos héroes Cada uno Con su Sharingan El nombre De uno Está grabado En una lápida Y el otro Es conocido En todo el mundo Como Kakashi El del Sharingan Kakashi El del Sharingan Que bonito apodo Sin embargo Con el paso del tiempo Hasta las historias De héroes Pueden acabar Convirtiéndose En una realidad Fría y cruel La lucha El dolor El odio Parece Que no acabarán Nunca El campo de batalla De los chicos Parte 2 Llega A su fin Muy bien Pues hasta aquí Voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Y compartan los videos Con sus amigos Recuerden que si quieren Que siga la serie De Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Pues yo esperaría Que tuviera el mismo apoyo Que el video anterior Saben Y si veo que tiene El mismo apoyo Pues continuaré Con la serie Simplemente seguiré Subiendo los gameplays En el modo historia Y nada Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao